Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme En tu amor Simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no voy a explicar Al menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí Sé que no es fácil Decir te amo Decir te amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no voy a explicar Pero menos Tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Déjame un aplauso Que se escuche ¡Bien! 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 La mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta Dan saco duro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Dan saco duro Las manos arriba Sin tu brazola Da media vuelta Dan saco duro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Dan saco duro ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te convierte en pie Con una mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta Y ese fuego que se mete por tus venas Y ese fuego que se mete por tus venas Y ese fuego que se mete por tus venas Y ese fuego que se mete por tus venas Y ese fuego que se mete por tus venas Y ese fuego que se mete por tus venas Y ese fuego que se mete por tus venas Y ese fuego que se mete por tus venas Y ese fuego que se mete por tus venas Y ese fuego que se mete por tus venas Gracias.